¡Suscríbete al canal! No, bueno, sos serio, pero no es que tenés una cara que, uy, ¿qué le he preguntado? Pero a veces inhibe adularte o decirte cosas lindas porque sabemos que sos un hombre de muy perfil bajo, que no te digo que te vaya a incomodar. No, perfil, nunca, todo. Y les estaba contando a mis compañeros y ya con ese disparador, tengo dos preguntitas para hacerte. Que un día tuve el placer de encontrármelo de casualidad, yo estaba con las nenas en el jardín Hippo, donde pasaron mis dos chiquitas dos años por ahí. Una de las canciones que cantan todos los años es La Calle Yupes, cantada por el coro Giraluna. Las dos la saben de pe a pa, por ende, toda su familia la sabe de pe a pa, porque tenemos el CD y en el auto, siempre que hay vacaciones, marcha a La Calle Yupes, la sabemos todos en la familia. Cuando lo veo, estaban las nenas, todo digo, no puedo creer, le digo, Fernando, hola, ¿qué tal? Un placer conocerte. Era la primera vez que te saludaba. Este es un placer conocerte personalmente. No sabés cómo cantan las nenas La Calle Yupes. Y me dice, pobrecita, ¿cómo le vas a hacer eso? Digo, yo tipo, digo, ¿qué le digo ahora? Y digo, no, nos encanta esa canción, ¿no? Son muy chiquitas. Bueno, lo que pasa es que yo comprendí después de unos años. Yo pensaba que esa canción no es para niños, que es una cosa que un niño no. Ahora, después me di cuenta que, como a ti te pasó, en muchísimas también otras guarderías y escuelitas también en Argentina. Qué increíble. La enseñan. ¿Y qué tiene el tema? No sé. No sé. La sonoridad. Para mí es una suma de cosas. La melodía, ciertas palabras sueltas. A veces un niño se puede, un adulto también, a veces a vos te gusta de una canción, no toda la canción. Estás esperando que llegue ese momento donde dice esa frase o esa, ¿qué es lo que te toca? Y no nos pasará eso con esta canción. Sí, pero La Calle Yupes no repite una estrofa permanentemente. No, no, es todo. Son palabras difíciles, algunas, para niños. Debe decir algo en la melodía que le dan. Es probable. Quiero empezar a hablar un poco de esa generación 76, que muchos capaz no pudimos vivir, pero que obviamente marca para vos un puntapié inicial enorme de toda tu carrera. Sí. Yo ya venía vinculado a la música desde niño, pero por supuesto como un aficionado. La música para mí era un hobby, ni se me cruzaba por la cabeza que algún día me convertiría en un músico profesional. Pero siempre estaba cerca, siempre estaba con la guitarra, había empezado a componer. A los 12 o 13 años, alguna cancioncita. Volvía loco a todos mis compañeros de liceo para armar, este que sabía violín, al otro que tocaba el piano, hacerlos ensayar. Participaba de todo lo que podía, sin saberlo yo o sin haberlo comprendido, ya estaba fanatizado y metido y enfocado en la música. Y en esa época, por el 75, 76, por consejo de un amigo del barrio, me inscribí en el conservatorio universitario, ahora se llama Escuela Universitaria de Música. El conservatorio para estudiar composición. Yo tenía ese deseo de ser más bien un arreglador. El arreglador es un oficio que desapareció un poco. Antiguamente, en todos lados, los sellos discográficos, los estudios de grabación, había trabajo para los arregladores, los jingles que se hacían a veces con músicos de verdad. ¿Con orquestas? Con orquestas. Los canales de televisión tenían su propia orquesta para recibir a los cantantes internacionales. Entonces, el arreglador tenía trabajo. Era el que agarraba una canción y escribía las partes para las trompetas, la cuerda, el corno, la batería, el bajo, el arreglador. Yo quería hacer eso. En el 76, ya que vos nombrás esa fecha, yo entré en el conservatorio, conocí mucha gente, muchos de los cuales para mí fueron determinantes. Entonces, Cristina García Banegas, Elvio Rodríguez, Fernando Condon, y entre otros, Jorge Lazzaroff, lamentablemente fallecido ya hace unos cuantos años. Él ya estaba armando lo que iba a ser un grupo que iba a marcar una época de una manera muy notoria que se llamó Los que iban cantando. Lo estaba armando, me invitó a un ensayo. Y al escucharme a mí cantar una de esas dos canciones que yo había hecho, me convenció, me dijo, vos dejáte de embromar, o con otra palabra un poco más, con eso de que querés ser arreglador. Vos tenés que hacer canción, me decía. Vos tenés que dedicarte a la canción. Hacé algo, armá. Acá hay un vacío en el país. Están todos los músicos más importantes, están exiliados. Hace falta que haya una renovación, canciones nuevas, la gente precisa. Estábamos todos sumidos en una época muy triste de la vida institucional uruguaya. Entonces, él allí me dio esa manija, ese manijazo, y yo enseguida armé un trío con dos amigos del coro que yo he integrado. Y estaba muy en contacto con él y con sus compañeros, Bonaldi, Dipolito, Caldo da Silveira, Gale Mire, Darno Jean, toda esa gente. Y entre todos juntos un poco, Leo Maslía, entre todos formamos eso que algunos hoy mencionan como la generación del 76 o algo así. Nunca lo pensé de esa manera, pero bueno, ya en algunos libros, en algunas cosas apareces. Qué brutal que desde una época triste de nuestro país haya sido un disparador para tanto talento, ¿no? Porque nombraste una playa de músicos de Choncho Lázaroff. Sí, no, ni hablemos. De mujeres. Hablá de lo que iban cantando las de Luis Trochón. Y la Barba Carrero. En fin. Y Carlos Benavides. Fernando, acá hemos tenido la suerte de tener muchos músicos que nos hemos escuchado como decimos respeto y cariño. Y muchos te han tomado como un referente absoluto de lo que significa la música. ¿Por qué ponés esa cara? De viejo. Está viejo, no, pero como un referente. Y por dónde pasa tu inspiración para la música, para la composición, para... ¿Qué pensás vos? Capaz que... ¿Qué diferencial tenés de decir esto es lo que yo doy? Por eso mis trabajos son tan reconocidos. No, mirá, no. Yo no tengo respuesta para esa pregunta. Comprendo lo que me querés preguntar. Pero la música está naturalizada en mí desde más o menos los seis años. Forma parte, ya pasó a ser algo, no como algo que uno hace de vez en cuando. O busca para conseguir un resultado. No, ya pasó a ser como caminar, como respirar. Como cuando un niño juega. Entonces, no tengo yo ninguna fórmula y nada que explique qué hago, por qué lo hago, por qué tiene esas consecuencias. Solamente me dediqué. Me parece haber sido serio y estudioso cuando tuve que serlo. O sea, no me quedé rascándome y esperando que me caiga la inspiración. También me formé con la disciplina necesaria durante muchos años, con muchos profesores. Fui disciplinado a la hora de ensayar, de componer. Ahora, el tema de la composición también tiene, si yo busco, le doy un poco de vuelta a mi cabeza, también tiene algo que tiene que ver con expresarse, sacarse un dolor de adentro, catarsis, sanación. Una cantidad de aspectos que se cumplen con ese acto tan divino que es, y muchas veces muy difícil. No crean que porque yo me dedique a esto me resulta una pavada hacer una canción. No, no. O algo sencillo, me puede llevar meses, años de trabajo, de corrección, buscar la palabra adecuada, modificar un acorde, no estar nunca conforme, esa especie de desesperación de no estar nunca conforme, hasta que al final es bueno decir, vamos a mostrarla, porque me voy a estar toda la vida con esto en la carpeta en casa, ¿no? Pues sos perfeccionista. Intento ser, no sé si, no soy perfeccionista, si obsesivo o no, pero bueno, tampoco... Intentás dar lo mejor. No soy un abandonado tampoco. Y hay una particularidad que es como algo muy característico tuyo, es como algo muy original, no se parece a nada, y capaz que si tengo que ver tu perfil, vos, lo que me inspirás a mí como persona, es una persona introvertida que quizás encuentra en este lenguaje el medio para expresarse perfectamente. Mirá, yo he sido introvertido, lo sigo siendo, pero mucho más fui todavía en la infancia, en la adolescencia, algo parecido, pero no es lo mismo que es tímido, una persona tímida. Yo de niño tenía dificultades de comunicación, o de integrarme en la escuela, no, severas dificultades, pero tampoco era el más, viste, el más abierto, el más comunicativo, no, era tímido, lo fui siempre. La timidez de a poco la fui venciendo, o solo ella se fue un poco diluyendo con los años, cuando uno se convierte en adulto, de repente adquiere también un poquito más de seguridad en las cosas, no, se fue yendo. Pero introvertido sigo siendo, o sea, una persona que más bien vive mucho en contacto con sí mismo, con su interior, y eso también, bueno, yo creo que favorece o es una fuente para mi trabajo, ¿no? Yo creo que cualquier persona que se dedique a cualquier manifestación artística tiene que ser un poco introvertido, en el sentido de mirarse para adentro. Sí, tener un universo rico desde adentro, ¿no? Exacto, estar atento al que pasa, ¿no? Totalmente. Tincho. Fernando, bienvenido, pero nada, gracias por estar en este tema tan especial para nosotros incluso. El Pela decía hoy que muchos han pasado por acá y te han tomado como referencia, yo te pregunto hoy, por ejemplo, si tuviera la facilidad de elegir en el mundo entero, ¿con quién te gustaría ser un dúo, por ejemplo, hoy en día? Que no, que no lo hayas hecho, que no lo hayas cantado ya. De cualquier época. Sí, sí, vos elegís. Alguien que no esté capaz, fallecido. Podés, ponéle. Y haría un dúo, para empezar, haría varios dúos. Ahí va. Para empezar haría uno con Gardel. Upa. Bien, bien. Para empezar, ¿no? Para empezar, ahí, abre boca. Cantando tango, ¿no? Cantando, claro, el repertorio de él. Ahí va, qué grande. Y después, yo qué sé, una cantidad enorme. Una cosa que me gusta particularmente son los dúos. Me gustan los combos, los conjuntos. Sí, cuando se hizo más de, pero el dúo. Pero un dúo, cantar a dos voces y dos que toquen la guitarra a los dos, ese formato... Es buenísimo. Te puede. Me encanta y me hace acordar a mi adolescencia, a mis 12 años, que yo tenía unos ídolos, un dúo que era uruguayo, que se llamaban Aldo y Daniel. Aldo y Daniel, mira. En la época de Discodromo, en los años 70, por ahí. ¿Discodromo de Rubén Castillo? Sí. Que a su vez Aldo y Daniel eran un poco el espejo de Simon Hagenfunk, que en Argentina estaban Pedro y Pablo. Había una época de dúos. Había un dúo de chicas fantásticos, que era Marga y Betty. ¿Uruguayas? Uruguayas. Qué increíble, la verdad. Bueno, a mí me encanta, me encanta cantar a dúos. Yo tuve mis dúos en la época alicial, en la época de la adolescencia. Siempre tuve dúos. Como algunos artistas, tal vez para muchos, son totalmente desapercibidos, no los conocen, capaz hay una historia riquísima de un momento que fueron más fugaces, tal vez. Totalmente. Y a mí me marcaron notablemente. Hoy nadie sabe quiénes son, por ejemplo, Aldo y Daniel. No. O Marga y Betty. Para mí fueron fundamentales en mi formación musical. ¿Sabés si esas personas viven? Sí, viven los cuatro. No sé cómo, ni dónde, ni cómo ubicarlo. Pero viven. Qué increíble. Tenemos que ir redondeando porque esto es siempre medio corto y imagínate que quedan un montón de preguntas. ¿Estás pasando bien? Me alegro de estar aquí. ¿En serio? Me alegro mucho, sí. La verdad que cuando me acerqué a saludarte con la nota con Victoria, me dejaste gratamente sorprendida que hayas compartido, que nos veías en las tardes. Muchas gracias, en las tardes, sí. Y la verdad que esas cosas que a uno no lo dejan de sorprender, ¿entendés? Porque Fernando Cabrera nos estaba mirando. ¿Qué habré dicho ese día? Estoy pensando. Hay que estar atento. Muchísimas gracias. Me encantó y me lo dijeras, así que aparte que lo compartieras ya fue un gesto muy lindo para nosotros. El instrumento de tu voz también es muy particular. Sí. ¿En algún momento padeciste el tono de tu voz o siempre fue un instrumento que dijiste voy a marcar una diferencia de este tono? No, lo padezco hasta hoy mismo. ¿Cuando te escuchás? Sí. ¿Qué sentís cuando te escuchás? Yo lo escucho. Bueno, siempre tengo la tendencia a tratar de mejor... Por ejemplo, si estoy grabando, ¿no? Ahora pronto, en junio, comienzo a grabar mi nuevo disco. Estoy muy entusiasmado con eso. Y bueno, el estudio es una cosa que te deja desnudo, desnudo, desnudo. Aparece todo amplificado, todos los detalles. Cada vez más hoy en día, ¿no? Cada vez más. También hay herramientas que te permiten mejorar algunas cositas, ¿no? Por supuesto, sí. Yo me he acostumbrado a mi voz, yo creo que soy mejor cantante que antes, he evolucionado como cantante. No quiere decir que mi voz sea más linda, ¿no? No es más linda. Pero creo que yo la manejo mejor, fraseo mejor, tengo una, no sé, una forma de expresiva un poco más llevadera. Pero mi voz es la que tengo, nací con ella, no se puede operar uno de la voz, no se puede hacer un trasplante. Ahora estamos escuchando el instrumento de Eduardo Bernoyanzi, hoy lo nombraste. ¿Quién fue Eduardo Bernoyanzi para el Uruguay? Para mí fue un ejemplo, un maestro muy generoso conmigo, un mentor, alguien que sin que yo lo llamara él, al ver a alguien menor que se ve que yo le gustaba por algo, me aconsejaba, me daba toda clase de sugerencias técnicas sobre letras, sobre música, sobre grabar. Un maestro, igual que Galemire también. Fueron las dos personas que a mí, viste, cuando vos agarras, no sé, te simpatiza a alguien más joven que le ves condiciones de repente y querés transmitirlo de alguna manera. Bueno, ellos dos tuvieron ese gesto congelado. Y a veces en este país lo que pasa con el arte, y yo también recuerdo en el teatro, con Jorge Triador que fue mi profesor, Eduardo Bernoyanzi, Mateo. ¿Por qué te parece que a veces realmente no se les cuida la vejez, no hay en realidad pensado algo desde la educación, desde el arte, desde los ministerios también, como para mantener a esas figuras con dignidad hasta el último día de su vida, y todos nos hemos enterado de diferentes rubros artísticos, que ha terminado la gente o sola, abandonada, sin un plato de comida. ¿Por qué te parece que pasa eso? Mirá, es una pregunta muy complicada esa, y muy delicada el tema y el asunto. Yo tengo varias opiniones. Por un lado, no soy yo la clase de personas que viven quejándose del Estado. Al contrario, pienso que el Estado uruguayo apoya y mucho la cultura, de muchas maneras distintas. El Carnaval es un ejemplo, las domas del Prado, los distintos concursos que hay ahora, los ministerios, las intendencias, los teatros que se han arreglado, los increíbles elencos estatales de teatro, de danza, de sinfónicas, etcétera, 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 etcétera. Sí había, hasta hace poco, una deuda, una cosa pendiente muy severa, que era la jubilación. Hubo una ley impulsada por muy generosos parlamentarios hace unos años, y ahora hay una jubilación para los artistas. Ahora, ¿qué pasa? Los tipos que tienen, por ejemplo, mi edad, empezamos a aportar recién ahora, hace 3, 4 años. Estos se van a beneficiar más adelante las personas jóvenes. Eso sigue siendo un problema, para lo que tú decís, de la vejez. Yo no creo tanto que haya volvido hacia los artistas. Yo creo que a veces los artistas también son descuidados en su vida. Ellos mismos. Ellos mismos, no todos, algunos. No, por supuesto. Y por otra parte, el Uruguay es un país muy pequeño y que da pocas posibilidades de trabajo, no solo a los artistas, a todos los uruguayos. Totalmente. Es muy difícil vivir acá, trabajar en lo que sea, es difícil mantener el trabajo, es difícil llegar a la vejez para cualquiera. Entonces, no me gusta hacer hincapié o separar los artistas. No, no, no. Somos las víctimas. A ver, creo que nos pasa a todos en muchos trabajos que sabemos que después de la jubilación alguna gente no puede seguir trabajando y ver a gente muy adulta, por ejemplo, en servicios de seguridad, no sé si les pasa, o en trabajos que decís, esta persona tendría que estar en su casa, tomando mate con su compañera. Por suerte están en ese trabajo. No, claro, pero te das cuenta que ahí, que hay, no tienen ganas tal vez de estar ahí. Hay una necesidad de mantener. Aparte vivimos más ahora. Totalmente, mucho más los geos. Cuando hablamos de la jubilación y todo eso, nos olvidamos que hasta hace unas pocas décadas, mis abuelos, todas, vivían hasta los 50, 60 años y ahora todos vivimos hasta los 85, 90, que es el gran problema que tienen las cajas previsionales de todo el mundo en este momento. Totalmente. ¿Te sentís un hombre joven en el espíritu, en el corazón? No, un hombre adulto, un hombre ya mayor, no joven. Hay una parte en el espíritu que siempre es joven, pero hay otras partes en el espíritu y en el cuerpo, que te recuerdan, que te recuerdan que enseguida te dicen no, no va por ahí. Un aplauso enorme. Un placer recibirte, escucharte. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Felicidades para todos. Muchas gracias. A ver qué canción, qué difícil, Tíncho, qué responsabilidad poner el último tema. No sé, la verdad que estoy ahí. Mateo. Yo creo que, hablo de una época, ya, Fernando y Príncipe Azul es una canción que todos conocemos. Otro dúo que tuve, ¿ves? Bueno, entonces, me parece que la mejor forma de poner un marco a todo esto es, y una canción como se dice, que conozcamos todos, ¿no? Cuando se habla de que mucha gente que esté mirando, por ejemplo, no tenga la dimensión de lo que está pasando acá. Tenemos a este maestro y el placer de tenerlo hoy en el piso. Y esta canción, que es una canción que representa ese momento, ¿no? Príncipe Azul, y con eso nos vamos a la pausa y ya venimos por más acá, te quiero ver. Hasta la siguiente.